Me dirijo a ustedes en representación de nuestra familia, la cual desde el siglo XIX ha sido armadora de buques de pesca industrial y quiero decirles que estamos enormemente orgullosos tanto de formar parte de su presente como de contribuir a su continuidad, cuyo mejor exponente es el buque que hoy les presentamos. Queremos agradecer a Nodosa y a todo su equipo de profesionales el buen trabajo que han hecho construyendo este buque, que esperamos nos dé grandes satisfacciones. La distinción entre el pasado que nos ha llevado a este buque y el futuro que este buque que nos llevará a este buque. Espero que haya un buen futuro. Por años, hemos pensado cómo podíamos cambiar un buque de buque, y a veces nos parecía que nunca podíamos construir un nuevo buque. Pero finalmente tomamos esa decisión y aquí estamos hoy. La construcción de nuevo es una dificultad y desafortunada, no solo para el cliente, pero también para el cliente y sus servidores. Quiero agradecerles a todos los Nodosa y sus servidores por su trabajo y dedicación para nos llevar este buque fantástico. La construcción de nuevo es parte de la historia. La construcción de nuevo es parte de la historia. Quiero mantenerlo aquí en el slipway, para que no se sienten rotos y rostos. Pero, parece que debemos hacer el buque de 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 buque. La construcción de nuevo es parte de la historia. La construcción de nuevo es parte de la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.